Vamos a poner apuestas. Este es el que se pensaba... No, este no es. Era un hombre chino. Hubo uno ayer que le gané destruyéndole los edificios distintivos y gané ellos. Juegas contra Rush. Vale, muchas gracias por el recordatorio. Storgate, pero no sé si me gustará Storgate. Es un juego muy intenso, ¿no? No sé si estoy capaz de mantener el ritmo o el piso, no sé. No sé cómo se dice. No sé si soy capaz de mantener... O sea, de... ¡Ostras! I think it's gonna be like super... ¿Cómo se dice? I think it's gonna be super hard to play a Storgate. At high level. ¿Qué tal, Hasan? ¡Muy buenas! Eh, creo que no. Creo que... No sé si... Pero en su... Yo según... Según me enteré hace tiempo, no podían... Ya dejó de funcionar lo de los mapas. Pero me dijeron que lo parchearon enseguida. Claro, yo es que no he jugado a Storgate, pero los veo y es una cosa de intensidad. A mí me gusta Age of Empires porque... Sí, la micro importa, pero sobre todo importa la macro, el pensar, las estrategias, el adelantarte a tu rival... Esas cosas. Entonces ya me pones... Me pones... Me pones ahí en un... ¿Vale? No pienso jugar ninguna campaña de ningún juego. Señores, creo que el mapa ha sido un poco cacotra, ¿no? ¿Qué pensáis de este mapa? No, por favor. ¡Uf! ¡Uf! Ya lo que me falta. No, por favor. Yo tengo queisse la mitad. Contra Rus, ¿qué hacemos? Mira, Rus creo que podría ser una buena civilización con la que hacer dos centros urbanos. ¿Qué pensáis vosotros? La verdad es que el mapa es un poco cutre. Nuestro mapa es muy cutre. Tenemos que darnos prisas para subir de edad. Qué marrón, ¿no? Qué marrón, tío. Vamos a ver qué es lo que hace este tío. Doble centro urbano. No sé si doble centro urbano o lo suyo. ¿Qué me recomendáis? Necesito ayuda, sí o sí. Este tío es bueno. Este tío es que es bueno el cabrón. Este tío es bueno, de verdad. Yo también creo que me va a atacar. Pero, ¿con qué? ¿Con qué? Aparte, con milicianos de estos basura. Vale. Vamos a un establo. ¿He matido al monje? Sí. No veo ningún edificio militar. Vale. Ahora sí veo. Me cago en la leche, parióponete. ¿Y dónde está su establo, tío? ¿Qué lo tiene tan escondido? No he estado tan escondido. Lo matan. Es que no te deja respirar el cabrón, cete, tío. No te deja respirar. Venga, calma. Tenemos casi comida de sobra. No, sobran los recursos. Oro, sí, pero oro es imposible. Tomadlo ahora mismo. Tenemos que hacer un super ejército de... Torres también podríamos... Necesitamos... El tío está full, o sea, está volcando su economía full en crearnos... En crearnos cosas que nos jodan. Con perdón de la expresión. Pues eso tenemos que hacer nosotros también. Venga. Shhh... Venga. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Ahora sí vamos a poder hacer torres, ahora sí vamos a poder hacer todo lo que queráis. Ahora ya sí, joder. Qué alegría. Vamos a aguantar. Ya. LaHostia. Lolez. Lolez. Onde está. Lolez. Lelez, lolez. Ya. Lolez. Lanz, lolez, lolez. Lolez. Loz. Loz, lo piso. Loz. Loz. Buah, qué alegría, chavales. Era difícil esto, ¿eh? No os podéis imaginar, pero era difícil. Y ahora estoy indeciso. No, vamos a ir a tercera. No voy a crear ni uno ni da más. Así que voy a hacer un... ¿Por qué construyo esto ahí? Tiene su explicación. Vale, sí, voy a seguir haciendo cositas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo va a seguir? ¡Lanzuegue! ¡Oh, qué stash! ¡Está en el dos! ¡Muchos! ¿Vale? Hemos construido ya... vale, estamos sacando un montón de oro, demasiado. Vamos a por más comida. ¿Hemos construido ya la herrería? No, pues vamos a construirla. Estamos a punto de pasar el A. Tenemos un problema de alimento. Venga, 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 venga. Venga, venga, va, va, va. Monjes, monjes, monjes. Monjes en posición. Monjes en posición, joder. Venga, 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 venga. Venga, venga. Hay un monje más, tampoco nos flipemos, vale? No, 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 no. Buah, pedazo de éxito de momento. No cantemos victoria, pero pinta bien. No cantemos victoria, pero pinta bien, pinta bien, pinta bien. Venga, venga, oro, 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 oro. Quiero mejoras de oro. Ahí me ha pillado. Quiero mejoras de oro. ¡Ostras! Me la ha matado justo ahí. Bueno, la verdad es que una vez que hemos llegado... Venga. Venga. Venga, esta tecnología. ¿Dónde hay un monje vivo, tío? Menos mal que tenía textiles. Pero si da igual, se te van a morir. Menos mal que tenía textiles. No llegó a tener textiles y eso es la masacre de Texas. ¿Dónde están las reliquias? ¿Dónde están las reliquias? ¿La masacre o no? La matanza, ¿no? Bueno, como se diga. Una, dos, tres... Me falta una, ¿no? ¡Venga! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Mira qué mala idea tiene este tío! Vale. ¡Qué mala idea tiene! Vale. Oye chicos, ¿estamos ahí? ¿Me estáis escuchando? Muralla, me habéis dicho. A ver, este es el único sitio que no tenemos. Te digo una cosa. ¿Por qué no hacemos muralla, ya que estamos? Efectivamente. Creo que nos metemos murallas y nos ahorramos múltiples problemas. Bueno. Wip. ¡Gracias por la otra! ¡Gracias por la otra! ¡Seice a ti, pero no! ¡Yo voy a poder que te diga! ¡Joder! Qué pisadilla de tío. ¿Y la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¿Y la piedra? ¿Dónde está la piedra? Sí, ya solo por eso ya es suficiente pesadilla para mí. No tengo más monjes, tío. Bien. ¡Bien! ¡Campeón! ¡Campeoni! ¡Soy un campeón! Vale, está haciendo asedio. Yo también debería. Vamos a ver qué tipo de asedio estar haciendo. ¿Qué tipo de asedio? A mí me gustan franceses. No me digas dos veces que lo juegue porque... Bueno, estoy esperando. Estoy esperando al próximo parche que los van a poner un poquito más... más bonitos. Y ojo que como se me ponga chulo le planto un castillo aquí. Ojo que como se me ponga chulo le planto un castillaco... y se acabó, ¿eh? Venga, un poquito más. Lo compro, lo compro, compro el castillo. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla a comprar el castillo. Los franceses siguen sin tener muy buena pinta. ¡Venga! 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 Formación privilegiada. Si te empiezo a tomar los lugares sagrados, venga. Pero muy pronto, muy pronto. Por suerte tiene pinta que va a ser muy pronto. ¡Venga! 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 Poca broma que ahora vamos a tomar nosotros las... Ahora vamos a tomar nosotros las... ¿Cómo se llama? Lo sagrado lo sagrado los voy a tomar yo, amigo. Los sagrados los voy a tomar yo Hola Dharma, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Una reliquia en el castillo Mira, me has dado muy buena idea Muy buena idea, muy buena idea Y potenciar el castillo Que grande, no estoy acostumbrado a hacer eso Pero muchísimas gracias Bueno, el edificio tiene... Venga No sé qué está esperando este hombre Quiero meter esto No sé qué está esperando este hombre 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 Los nagros, pues una buena solución Vamos a llegar hasta su base Aquí me pillaron Vale ¿Cuántos lugares sagrados hay? Vale Tenemos que ir al otro lugar sagrado Vale Vale Vale, me da la impresión de que en cualquier momento nos puede entrar la base Llevo un millón de años con ocho tíos en el castillo, cierto Qué error más grande, ¿no? No sé este por qué sigue peleando Esas unidades a mí me salen gratis Cuatro Cuatro Venga, hombres de armas normales Oye, pues no tengo tantos aldeanos No tengo tantos aldeanos como yo pensaba Venga, macho tío Venga, macho tío, ríndete Venga, tío, chaval Ya está No sí este tío era bueno, ese tío fue conquistador. Tengo el flequillo, el flequillo aquí tirado del sudor. Este tío fue conquistador la semana pasada, o sea, la temporada pasada. Estoy satisfecho. La presión que nos metió al inicio fue bestial, fue bestial. Ya se me ha olvidado porque han sido 30-40 minutos de partida. 30 minutos exactos. Es verdad que Sagro en este mapa es muy superior a Rus, cierto. No te voy a engañar, no te voy a mentir. Sagro en esta partida es muy superior, muy superior. Pero la presión que nos metió el tío, hay gente que juega muy bien metiendo presión. Yo no. Yo me gusta más eso, el mid-game. El late-game tampoco, el mid-game. Edad de los castillos, ta-ta.